Estamos con Rafael Álvarez, ganador del concurso Mega Voz 2019 de la categoría Mayores. Y estamos con él para conocer un poco más acerca de su persona, acerca de la Mega Voz, de la voz que eligió el pueblo de Vergara. Bueno Rafael, contanos un poco cuántos años tenés. Y bueno, tengo 38 años. Rafael, bueno, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Convivís con alguien? ¿Sos más solitario? Contanos un poco de tu vida. No, tengo una familia normal. Digo, tengo mi hija y mis dos hijos que vivo. Y está ahí la señora. Una familia normal. ¿Hace cuándo que estás casado? Y hace unos 13 años. Ah, ¿cuántos años? ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hijo tiene, la más chica tiene 12. Hay otra de 20 y el otro 21. ¿Y qué dice tu familia de todo esto que estás viviendo? Para mi familia fue algo sorpresa. La idea era de ir a participar y tuvimos la suerte de que la gente nos votó y para ellos fue una sorpresa. Cuando vos dijiste que te ibas a inscribir en el concurso, ¿qué te dijo tu familia, tus amigos, tus conocidos? ¿Qué te decían? Y bueno, ¿y qué te llevó a inscribirte también? No, digo, hablé con la familia lo más como se habla y me dieron el apoyo de que fuera, sí, que fuera tranquilo. Y comenté a algunos compañeros y dice, ah, mirá, está bueno, está bueno, no, no vaya. Y está ahí, nos animó ahí, sí, bueno. Está ahí, que tal vez, porque el premio a veces llama la atención, digo, pero pues, nos animó a, por lo menos, a participar. Todas las noches, miro al cielo y me pregunto qué estrella serás, en cuál de todas estás, tal vez la que brilla más. ¿Ya habías participado antes en algún concurso de este tipo en el ámbito musical? No, no, la verdad que no, digo, a no ser en alguna joda que hacíamos con unos compañeros ahí, agarrábamos un micrófono y jodíamos un rato, de mamá nada. Una brisa me acaricia y me hace recordar momentos inigual que nunca voy a olvidar. ¿Siempre te gustó cantar como hobby en tu casa, de joda, en fiestas? Sí, sí, ahí como joventus, buenísimo, siempre andamos en una joda casera, en una sala, una comida, jodemos un rato ahí, pasamos bien. Fin de año con los compañeros y todo eso, de mamá nada. ¿Desde qué edad recordás que te guste cantar? No, la verdad que no me acuerdo bien, digo, pero está por lo menos. Ahí siempre me gustó la música, siempre, pero nunca la seguí. Tú no sabes cómo duele vivir sin ti, tú no sabes lo que cuesta tenerte aquí. ¿Trabajaste? Sí, trabajamos, trabajamos en Zaman Vergara. Así que la barra de Zaman, ¿te embromaban? ¿Qué te decían? Sí, sí, sin duda, la barra de Zaman es la que me dio mucho aliento ahí cuando fuimos a cantar. Y después cuando entramos a trabajar, estaba en aguante de ellos, ¿no? Ahí llegué a aguantarlo. ¿Te necesitaban? Sí, sí, en Cataluña la gente me felicito cantidad, la verdad que no la cojo. Sin ti qué voy a hacer, si cada noche me pregunto por qué, te fuiste así de repente, para ya nunca volver. El concurso Megavoz tiene un estilo particular, todos pueden participar, es simplemente inscribirse. Y además lo que tiene en particular es que te elije el público, allí en el momento, el público que está presente por aplausos. ¿Qué te parece que ese sea el sistema de elección? Para mí me parece que estaría bien, porque es una fiesta, no es un concurso de mayor categoría, o no sé, como explicarnos bien ahí. Me parece que al ser una fiesta, tiene que la gente participe también. Así que preferís que sea así, como lo hacemos, como se hace, verdad, el concurso Megavoz, que elije la gente por aplausos, y no por ejemplo que hubiera otro sistema, por dar un ejemplo, que hubiera jurado. Y sí, sí, yo también, como es fiesta del público, el público de la radio también. Ahora si vamos a ver la jurada, después ya vamos a un robot, verdad, ahí ya van a clasificar a la gente que tengan los robots, o se clasifica que ese es otro tipo de emoción, o de fiesta, por cierto. Amigos, más de 30 participantes han estado participando en esta fiesta para elegir la Megavoz. Ustedes han elegido, ustedes han deliberado, y ahora vamos a conocer a quién es la Megavoz en este año 2019. ¿Qué sentiste en el momento que fuiste elegido? Cuando ya, bueno, fuiste avanzando a la siguiente etapa, y de pronto cuando te anuncian como el ganador de la Megavoz 2019. La verdad que no, no pensé, porque la compañera que estaba al lado cantó bien también, me pareció a mí, cantó muy bien la muchacha, y no pensé, sinceramente nunca fui con la cabeza de que era ganador, fuimos a cantar y a divertirnos, pasamos tranquilos, la verdad que por mí fue una sorpresa, hermano. Y el ganador indiscutible en esta cuarta edición de la Megavoz en este año 2019 es Rafael Álvarez. ¡El aplauso grande, señoras y señores! ¿Qué hiciste con el premio? Si es que se puede saber. La verdad que es buena pregunta, digo. No, 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 lo utilizamos en familia nomás, y todavía dejé una platita guardada, y pasemos con gusto para mí, más nada. ¿Qué ideas tenés para el futuro? Conversábamos fuera de micrófono que a partir de que salís ganador de la Megavoz, se empiezan a abrir algunas puertas, se empiezan a surgir algunas invitaciones. ¿Cuál es tu idea en el futuro, en lo musical? Sí, la verdad que sí, digo, es eso. Le llama la atención a un nudo, pero está. Digo, no, no, por el momento no hay idea, no hay. Digo, sería, digo, si de repente la radio lo precisa a uno, de repente está, tendríamos que estar de repente. Pero de idea de música, por ahora no. Me contabas, fuera del micrófono, bueno, que te sentís muy comprometido con la gente que te eligió, y que, bueno, como tú dices, vas a estar disponible si la radio te convoca, si la gente te convoca. Sí, sí, sin duda, digo, porque para mí que, al estar ahí, ya es una responsabilidad que tienen uno fuera de lo demás, digo, tienen una responsabilidad que si hoy o mañana te precisan, me parece a mí que tenés que estar. Así que la idea de mí, de repente, si hoy o mañana me convocan, voy a hacer lo posible de poder estar y tratar de brindar lo mejor, ¿verdad? Sin ti, ¿qué voy a hacer? Si necesito tu palabra, tu voz, y me haces tanta falta, en cada paso que doy. Y si te surge alguna invitación que no es por parte de la radio, desde otro ámbito, ¿estarías dispuesto a aceptarla? ¿o, bueno, vas a ver según el momento? Sí, sí, es grave, es complicado, porque el tema a veces laboral y eso se complica, entonces, había que ver ahí. Bueno, lo que me queda es felicitarte, porque la gente te eligió. ¿Qué mensaje querés dejarle a la gente que va a estar escuchando esta entrevista, a la gente que te va a estar admirando también a través del medio audiovisual? ¿Qué mensaje querés enviarle a la gente que aplaudió por vos? No, no, la idea es, muchísimas gracias a la gente, ¿verdad? Y que tal vez que había mucha gente conocida y de repente gente que no era conocida, pero tal, igual me apoyó y bueno, si Dios quiere para el año, que sea mejor de lo que fue este año y que sigamos haciendo esa fiesta, que estamos muy buenas para la gente. ¿Participarías el próximo año? No, 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 me gustaría que dara un lugar, digo, que otro se mereciera, ya, bueno, llevarse lo que hay. Bueno, bueno, muchas gracias, el aplauso, bien pero bien grande, el Centro Palotti, para Rafael Álvarez.